Con tu maldita madre, maldita mamayema Valencio, Valencio Valencio, Valencio, Valencio Oye, Fiii Oye, Fiii Oye, Fiii Oye, Fiii Oye, Fiii Oye, Fiii Ven a jugar, Fiii 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 Ven a jugar conmigo, Fiii Ven a jugar conmigo, quiero jugar contigo Alde, ven, ven amigo, Fiii A donde vas? Quiero jugar contigo Eres mi mejor amiga, Fer ¿Adónde vas, Fer? ¿Adónde vas, Fer? ¿Adónde vas, Fer? Solo quiero jugar contigo, Fer Oye, Fer ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Qué haces aquí, eh? ¿Piempulluelo? ¡Oh, la fe! ¡Fer! ¡Fer! ¡Hola, Fer! ¡Hola, Fer! ¡Hola, Fer! ¡Hola, Fer! ¡Hola, Fer! ¡Ahhh! ¿Dónde vas, Fer? ¡Ahhh! Adónde vas, Fer ¡Adónde vas, Fer! ¿Adónde vas, Fer? ¡Aí, yo te veríamos dos veces, pendejo! ¡Gracias! ¡Los el mapa! ¿Dónde estáis? Ese brodera donde vas Brodinski Ese güey era bien buen pedo güey Aonde vas Fer ¿Qué quieres ahí? ¿Qué quieres ahí? ¿Dónde vas tu comba? Let's go ¿Quién más pichuelos? ¿Quién más pichones milenarios? No se vale gritar Let's go Oh sí nene Oh sí Somos camaradas güey Somos camaradas güey Chingar a su madre lo que no sirve A mí no me diga que somos camaradas cabrón Cállense a la verga que voy por usted Corre a la pedra A donde vas pinche perrito Chingar a su madre Lo que pasa es que es que van a jugar loros contigo Mejor me voy a la verga Me mama la raza pendeja como tú No güey mi compa está ahí Me gusta más cuando estoy bugeado Lo baiteé Lo voy a morir a la verga Nadie te va a ayudar Me muero y me salgo de fuego y me salgo de fuego Lo vendí güey No me vendió Me voy a subir de todo en cuanto me mueras güey Pinche juego pintero de mierda güey Toto Es horror lo que yo no quiera güey Ya moriste Guille Pendejo Si se va a hacer lo escudo DasSA Yo voy a ver que soy al mil córdujo Toto Dado Veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué está entrando más gente, güey? ¿Cómo? Entró más gente de la nada Guille, ya no vas a jugar ¿Ya no viviste, Fer? ¿Ya no viviste? No, güey, me dejaron moldear como puerco ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No había gente ahorita y de la nada se llenó? No lo metas a huevo, Lesslie No me deja de meterme, pístez, güey ¿A qué? ¿Por qué no? No sé, nomás me queda cargando Dice, mejor vayan a jugar más entre Dice... Como patas cambio mi nombre aquí, soy Waldorf Como te dijo Fer ¡Feliz cumpleaños! No sé si me está llegando Ahí hay el piloto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese güey se me está yendo bien duro, güey. Ese güey cómo corre tan rápido. Ese güey, güey, pero es que el pedo es que te digo que entraron más. Y hay un güey que es tryhard, güey. ¿Cómo se llama? Que lo está reviviendo. Uno de negro, uno de negro, güey. Y ese skin está bien porno porque pues no te ves aquí casi. No mames, ese güey se hizo un hijo, güey. Sí, lo vi. Necesito matar a ese güey. ¿Vas a entrar, guasón? Treinta y dos güeyes. Treinta y dos vatos. Tanto.